Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén les damos la más cordial bienvenida a participar en el Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad ciento uno punto siete FM noventa y cinco punto siete FM y también a través en triple W Radio Natividad TV punto com desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad les damos también la más cordial bienvenida y usted puede escribirnos sus comentarios sus peticiones a través de la cajita de comentarios del canal de YouTube de Radio Natividad y si desea puede comunicarse con nosotros a través del cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis seis dos cero dos siete seis tres cuarenta y tres dieciséis seis dos y si también a través del cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta ustedes pueden enviar los mensajes de texto las notas de voz los mensajes vía WhatsApp que ya Abraham Pereira se encuentra disponible en la cabina detrás en la parte técnica para estar pendiente para recibir todas sus llamadas y también para recibir todos los mensajes de agradecimiento de petición de bondad de misericordia de de grandeza de confianza que le damos al Padre Celestial ante nuestras súplicas y ante nuestras intenciones le pedimos al Padre Celestial la oportunidad que nos dé que nos da de poder vivir de respirar de estar aquí presentes y poder realizar cosas buenas nuevas grandes y transformar así mi vida y la vida de todos quienes están a mi alrededor en este momento les acompaña Andreina Camargo para participar en este Santo Rosario en vivo y por medio de Radio Natividad la estación radial esta estación del Dios de Israel para el mundo entero a través del número telefónico cero dos siete seis quise decir tres cuatro tres dieciséis seis dos usted puede comunicarse Abraham Pereira ya se encuentra disponible o si no pues puede enviarnos sus mensajes de texto o sus notas de voz a través del cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta estamos ya todos el equipo justo disponible para darle gracias al Dios de la vida primeramente orar por el agradecimiento por todo lo que tenemos por poder tener o disfrutar de los cinco sentidos y a quien le hace falta un sentido el Señor ya ha desarrollado la habilidad en el otro también por todas y cada una de nuestras intenciones si padre amado te pedimos por nuestras intenciones tú las conoces señor tú conoces las intenciones de cada uno de todos nosotros de cada uno de tus hijos tú conoces lo que hay en el fondo de nuestro corazón de nuestro pensamientos tú conoces nuestras necesidades tú conoces nuestras alegrías tú conoces nuestra personalidad somos hijos tuyos somos criatura tuya y por ojos de misericordia hemos sido atendido por ti bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas nuestras súplicas él siempre tiene el oído atento para escuchar nuestra súplica y que pues no desvía su amor hacia nosotros salmo sesenta y seis verso veinte le damos gracias al señor y vamos a colocar en primera instancia su vida mi vida la vida de todos y cada uno de todos nosotros nuestras intenciones muy personales muy particulares nuestras propias intenciones bien eso que nos mueve a nosotros buscar la gracia del padre celestial esa intención que me mueve buscar orar pedirle al padre celestial suplicarle al padre celestial esa intención la colocamos ante los pies del señor jesús también le confiamos a la santísima virgen maría para que le diga al señor jesús mira a estos hijos tuyos les hace falta este vino amén y también nos unimos a las peticiones que hace el papa todo el presbiterio a nivel mundial toda la comunidad laical a nivel mundial todos los sacerdotes religiosos a nivel mundial todos y cada uno de todos ustedes nos unimos a todas las intenciones de todas las personas que ya han realizado el santo rosario y quienes se unen en este momento para realizarlo algo muy especial y algo muy particular de verdad que queremos colocar de una manera especial la gran noche de luz evento que se realizará en el estacionamiento del centro comercial la nueva jerusalén esto es sin fines de publicidad ni propaganda nada de eso realmente esto es un momento de encuentro con el señor jesús realmente esto es un momento de encuentro y vamos a orar por los frutos de ese encuentro de la gran noche de luz bendito sea dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo a mí jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido porque de verdad he ofendido a un dios que es tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna a mí creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo que nació de santa maría virgen y padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén hoy miércoles vamos a contemplar los misterios gloriosos estos misterios que nos llenan de de alegría de bendición de abundancia de 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 alegría sobre todo de poder reconocer que el primer misterio es la resurrección del señor jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén el segundo misterio glorioso corresponde a la ascensión del señor jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara no gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu irá misericordia amén muchísimas gracias con quien tuvimos la oportunidad con la señora sonia aquí de palmira le doy gracias a dios y a la santísima virgen que estuve de cumpleaños y muy felicitada por toda mi familia y amistades amén que maravilla bendito sea dios y que está arribando un año más de vida y compartiéndolo en este santo rosario con radio de dios amén amén lluvia de bendiciones amén la recibimos y la compartimos con todos ustedes bendito sea dios el tercer misterio glorioso corresponde a la venida del espíritu santo sobre el colegio apostólico esta venida que marca la presencia la obra de dios en la vida nuestra ven espíritu santo y de verdad infunde nuestro corazón es te damos permiso para que ya no seamos nosotros sino tú en nosotros y poder hacerle las acciones y podernos desbordar en amor hacia los demás amén buenas tardes bienvenido o bienvenida a radio natividad bienvenida bienvenida es para acompañar el santo rosario estoy llamando de colón flor flor le está llamando de colón sí señora desde colón nuestra querida zona norte del estado táchira sí señora bendito sea dios amén bueno en este tercer misterio glorioso pues la venida del espíritu santo y cuando usted desee con el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino de asesenta en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría y en aire de gracia el señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de herancia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. No, falta una. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Edad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a la manentada de tu vientre y misericordia. Oh, María, Madre mía, cúbranos con tu manto, mantená y resuelva en tu corazón inmaculado. Salado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Nuestra Santísima Virgen, Nuestra Señora del Santo Rosario. Ruega por nosotros también. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, de esta zona norte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas. Es que no las desvía. Y confiemos que en este cuarto misterio glorioso colocamos por la paz de Israel. Bendito sea Dios, el Dios de Israel, el que hizo el cielo y la tierra. El que se ocupa de ti, de mí, de todos nosotros. El que se ocupa de la libertad de los oprimidos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. En este misterio me uno por la paz de Jerusalén y del mundo entero. Sobre todo, por la paz de Jerusalén. Amén. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esta última por su intención particular, la suya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Concele, Señor, el descanso eterno. Y brille para todos ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos y bendícanos, cuídenos, amparanos, favorezcanos. Ténganos en entallano por el camino del bien. A todos los fieles cristianos en la tierra. Amén. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Colocamos en el quinto misterio glorioso su intención particular. Y nos unimos a todos y cada uno de los oyentes que en estos momentos están pasando por momentos fuertes, por momentos de dificultad, por momentos en donde a veces no sabemos cómo sobrellevar las emociones, sobrellevar las cargas emocionales o sobrellevar los problemas. Aunque conocemos la fuerza y el poder del Cristo Jesús, del Dios verdadero, del Dios de Israel, a veces nos sentimos solos y nos unimos para que no nos sintamos solos, sino que reconozcamos que Cristo Jesús vive por ti y por mí. Amén. Quinto misterio glorioso. La coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras vidas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. En pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados, líbranos del juego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesidad de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mío. San José, ruega por nosotros. El Santo Rosario de la Virgen María, no libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por comunicarse, tomarse el momento y orar, hacer el Santo Rosario en compañía de Radio Natividad. Bajo tu amparo, perdón, quiero decir, Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto. Ayúdanos, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, mira, de pensamiento, de palabra y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de todos nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Oración. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres, libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o fiadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerles a todos ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, por la confianza depositada en el Santo Rosario, en este y en los que se realizan a las seis de la mañana, a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. Agradecerle la compañía en este Santo Rosario, hoy miércoles dieciocho de octubre del año dos mil veintitrés, y también agradecerles a ustedes, estimada audiencia, por ser parte de Radio Natividad. Sus intenciones ya están colocadas ante los pies de la Santísima Virgen María y ante los pies de nuestro Señor Jesús, y van puestas, colocadas inmediatamente al altar de la Santa Eucaristía. Preparémonos para disfrutar de la Santa Eucaristía y que nuestra intención esté reflejada allí cuando el sacerdote levanta el cáliz y la patina. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles Abraham Pereira y quien les acompañó Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Amén.